Yo soy Jenny Deville, soy venezolana y soy creadora de contenido para varias redes sociales. Desde hace aproximadamente unos tres años y medio, hago bastante contenido de entretenimiento, hago mucho terror, mucho challenge. ¡Activo, niños! Yo soy Jenny y esto es Jenny Deville. O sea, creo que todavía no sigo estando, pero la verdad que no puedo estar en mejores manos. Tienen a los mejores doctores de Miami. ¿Quién no conoce My Cosmetic Surgery? Yo visité diferentes clínicas aquí en Miami, pero la verdad, con la que mejor sentí confianza, la que tuve el mejor feeling fue con My Cosmetic Surgery. Desde que entras por esa puerta es totalmente diferente a la experiencia que tuve con las demás clínicas. Yo me voy a hacer... Ok, no lo digo todavía. Nos vemos el próximo día después de la operación. Y usualmente en la semana y luego todo está bien y luego se va a pasar un poco más de eso. Ya, está todo listo. Solamente queda esperar para el gran día. Ay, Dios mío, todo va a salir súper bien. Ya, ya quiero que llegue.